Muy bien, hermano, querido, y por supuesto, en esta ya última parte de novias celosas, es importante destacar, ¿no? Es importante destacar, este, algo que es muy importante, muy importante. Y en esto son especialistas las mujeres. Se ponen en una relación, hermano, y este tiempo más que todo, estos son para las más actuales, se ponen en una relación, hermano, y inmediatamente lo primero que cuando le dicen el sí, o directamente después del... que directamente ya diría que se quedaría en sí que ya están, o directamente de... ¿Dónde quiere decir que ya estás? Inmediatamente, insofato, lo primero al día siguiente es... Ay, no. Tengo que borrar todo. Todo lo que concierne a... lo que concierne a mi ex, porque... Si no, seguramente va a ver y va a decir, ay, ¿por qué? Ay, no. Y como saben que los hombres tenemos el síndrome, ese tipo de... aunque no crean ese, vamos a hacerlo pero en otra oportunidad, cuando hagamos tipos de novios celosos, ya no de novias, que es el tipo de celoso... ¿Cómo se llamaba este? Te voy a decir... El tipo de celoso... ¿Cómo era este? El tipo de celoso retroactivo. Entonces, ¿cuál es el retroactivo? Es aquel que siente celos hasta del pasado. Y los hombres, la mayoría de los hombres, aunque no crean en diferencia a las mujeres, somos celosos retroactivos. ¿Por qué? Porque sentimos celos, hasta por eso preguntamos siempre, ¿Con qué nos has estado antes? Nos importa con cuántos hombres ha estado la chica, si alguien ha sido especial, si ha tenido su primer amor, si sigue pensando en su... O sea, siempre nos importó el pasado. Y al ser un tanto retroactivos, la mayoría, aunque no crean, lo primero también que hace el hombre cuando se pone en una relación es ir al internet y... A ver, vamos a ver esta pendeja. A ver si dice, yo no salgo de casa, yo no hago nada, eso, a ver, tal vez... Está pesada, tal vez... Y es donde empieza a encontrar puras fotografías, hermana, ella bien tiernita, ahí con su familia. Fotos de Navidad. Fotos con su perrito. Ambas haciendo el hociquito. Fotos bien tiernas, así, bien cubiertas, bien cubiertas. Esas son las fotos, pues, como quien dice, de princesa, hermano. Fotos directamente bien tiernita, bien tiernita. Y uno dice, ay, no, entonces tú la miras, ¿no? Y directamente te pego, ahorita no, ¿no? ¿No? Ay, es verdad. Es todo un ángel. Porque fotos con su papá, ¿no? Frases hermosas como, mi papi, el mejor hombre del mundo. Mi papi, el amor de mi vida. Y vos como le budo, te lo crees. Porque en ese aspecto, el hombre es... El hombre se tarda en hacer esa investigación. No es inmediato. La mujer ni bien te dice sí. Tiene que volar rápido. Ay, tengo que irme ya a mi casa. Mañana nos vemos. No, rapidito, ¿para qué? Pica, hermano, agarra la motocicleta y... O se va en auto, hermano, porque tiene que ir a borrar toda evidencia del ex. Porque si tú en... Yo no he conocido... Díganme si ustedes han conocido por lo menos a una. Una chica. Una. Que no haya borrado sus cosas de su vida pasada. Del Facebook. Estamos hablando de relaciones actuales. Díganme si conocen una. Cuando entras ya a su Facebook, vos a ver, digamos, un cacho indagar su vida. Como tal. No empiezas a ver. Pura fotos tiernita. Puro mensaje solemnes de amor. Carajos. En situación sentimental, cero. No hay situación sentimental. En momentos memorables de tu vida, cero. Yo te puedo asegurarme, amigo, si tú revisabas ese Facebook un mes antes que se arregle contigo, hubieras encontrado hasta que estaba comprometida. Hasta que fotos con el desgraciado donde no solamente a su papá no me le decía papito, el mejor papi del mundo. Si no, papi, me encantó esa tarde que estuvimos juntos, los dos solitos, allá en el montículo. Los dos comiendo pollos, mi esposito y yo. Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Te amo, mi rey. Mi rey. Una amiga ridica que tenía, ponía, ¿no? Mi héroe, mi héroe. Oye, ¿qué te pasa? Típico, ¿sí o no? ¿Sí o no? O me equivoco. O me equivoco, ¿no? Es típico. Ahorita revisen, a ver, a ver. Les soy sincero. Revisen ahorita cualquier Facebook que tengan de alguna amiga. Revisen el Facebook de una amiga. Que tenga chico ahorita. Y revisen cuando ya no tenga chico. Ahorita que tiene chico, ¿no ve? Que mi príncipe, mi amor, el hombre de mi vida. Siempre juntitos, esposito. Nunca nada nos detendrá. Nunca nada nos detendrá. Acá, pasándola bien, en nuestro primer viaje juntos. Nuestro primer viaje juntos en el lago. Nuestro primer camping juntos. Ay, nos fuimos de fiesta. Y ahí muestran, ¿no? Dos vasitos, ¿no? Que más bien en vaso lo ponen. Para que no digan que están agarrando botellas de esos de 15 lucas. Que había sido a 13 lucas ahora todavía. Ni siquiera a 15 lucas. ¿Sí o no? Pero cuando te pones de pareja... Ah, pues es ratito de inmediatamente. Borrar. Esto también. Esto... Puta, ¿no? Esto también. Puta, ¿no? Esto menos. No puede verlo. Esto también. Esto también. O mejor me abro otra cuenta. A ver. Puta, ¿no? Cuando fui al sauna. Ay, esa tarde. Ay. Más bien unos pescaros. Puta, ¿no? Puta, ¿no? Cuando estábamos en esa discoteca y... No, veis ahí los dos con lengüita. Y sus lengüitas nomás sacan... Y los cojudos todavía los sellan con... Como viboritas. ¡NiAAA! ¿No es? Borrar. Borrar. Puta. Borrar. ¿Sí o no? Las mujeres son zapas. De verdad. Son zapas. Lo primero que hacen cuando empiezan una nueva relación es borrar el pasado. Siempre aparentan. Lamentablemente la mayoría de... No, no he conocido hasta ahorita. Si alguien ha conocido, me encantaría que me lo diga. Y que me diga, no, mi enamorada tiene ahí en su Facebook fotos con su ex. No hay problema porque directamente es sincera y ya me lo dice. Ahí está, nací parte de mi vida. Ahora tú eres... No, ahora tú eres... No, tú eres este... ¿Cómo se llama eso? Cuando tú eres posteo 2019, ellos eran enero del 2019. Yo soy 2019 noviembre. Son publicaciones hasta enero del 2019. A mí me toca desde julio. Te puedo asegurar que en este momento no existe ni un hombre que te puede decir no, no lo ha borrado. Te puedo asegurar tampoco que hay alguna mujer y ahorita las chicas se van a esconder. No hay ninguna mujer y si estás con ella, mírale a los ojos y que te pueda decir con toda certeza, yo no he borrado nada. A ver, niéguenmelo. Ahorita tú que estás escuchando el programa, ¿por qué no le escribes a tu chica un mensajito de WhatsApp y le dices, ¿Has borrado algo de tu Facebook que no has querido que veas de repente publicaciones como tu fakes? ¿O como tu ex? A ver, escríbanle y a ver con qué te... No, ¿qué te pasa? Se va a alterar y te va a decir todavía, ¿qué te pasa? ¿Estás desconfiando de mí? No desconfíes de mí porque escuchas ese programita de mierda. Hagan, agarren el celular, ¿no? Y escríbanle y pónganle, ¿has borrado algo? Cuando nos hemos puesto de chicos, ¿has borrado algo? ¿De alguna foto o publicación que tenías con tu ex? ¿Para que yo no vea? Solamente pregúntenle eso. Toditas falsamente te van a decir, yo no, mi amor. Tú sabes que mi papá entra a mi Facebook y a mi papá no le gusta ver que solamente contigo tengo fotos porque digamos que lo nuestro es serio. Lo demás solamente era, digamos, que yo no los tomaba en serio. Entonces, créeme, mi amor. Yo te lo he dicho las cosas que son de verdad, mi amor. ¿Para qué te diría una cosa que no es? Y cual como te dicen, creen en mí, mi amor. ¡Arpías! ¡Arpías! Díganme si hay una, por lo menos una, que no haya borrado nada. Que no haya borrado publicaciones de su ex. O de sus ex. En el caso de que tu chica ya tiene 20 años. Porque cuando ya tiene 20 años, hermano, ya tiene un kilometraje. Disculpenme, odienme, pero este tiempo es así. Lastimosamente. A tus 20, por lo menos ya has tenido 3 ñatitos, 2 ñatitos, ya has tenido saliditas. Ya, 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 ya ha habido, ¿no? Y en muchos de los casos ya ha habido brincoteo. Pero nosotros no nos vamos a meter, no nos vamos a meter en problemas, ¿no? Y no, mientras en el caso de nosotros, somos un tanto más despistados. Vayamos ya a la parte del show. Somos un tanto más despistados. Y en ese aspecto, digamos, muchas veces sí borramos, ¿no? O sea, sí que no, tampoco, ¿no? Borramos. Pero borramos después de un tiempo cuando, digamos, estás webando en el Facebook. Y después de que, digamos, ya te has dado amor propio. Y ya no sabes qué hacer y directamente, ah, si ve estas fotos, tal vez se puede enojar. Pero tal vez ya las ha visto, pero no me ha dicho nada. Y aunque no crean, mira, otra verdad de Dios. Esas fotos ya las ha visto. Ya las ha visto. Y, ¿sabes qué resulta, pasa con Tessi? Y sucede que ella no te va a decir nada todavía. Lo que va a hacer es guardar capturas de lo que ya ha visto. Y tú como Gil, no, lo borraré nomás. Por ahí todavía no ha visto. Y hace directamente que no me anda preguntando y no me jode. Borrado. Aunque este titano quisiera borrar. También, pues, mira, a ver. Pensar que si tú me comías. Ni modo. Lo pongo guardar. Y somos pendex porque nosotros no lo borramos. Descargamos las fotitos y lo tenemos por ahí en un archivo oculto. Pero obviamente un archivo oculto que muy pocas veces lo va a poder encontrar alguien. Porque en ese aspecto somos pendex. Entonces no te va a decir nada. En un momento que utilice, porque ella es una arma, es como que ella ya agarra de ti una bomba. Una bomba, ¿no? Una bomba, una bomba ya lo tiene. Que cuando directamente tú le quieras sacar algo a relucir. O digamos, tengan algún problema en el sentido de que tú has publicado. ¿Por qué has publicado? O directamente tú le digas, ¿por qué le has dado like a ese cojudo? ¿Por qué le has dado like a ese? Pero es mi compañero de trabajo. ¿Y por qué le has dado like a su foto? ¿Te gusta su foto? ¿Te gusta su foto tan feo ese? ¿Tan feo todavía con su peinador, maricón? ¿Te gusta así? ¿Te gusta así? ¿Te gusta así? ¿Por qué le has dado like? ¿Y vos qué me hablas, carajo? ¿Y acaso publicó? ¿Y esto es lo que publicabas de tu ex? ¿Esto es lo que publicabas? Y ahí te va a mostrar. Y vos, ahí vas a ver. ¡Ah, la mierda! Pero eso es pasado. ¡No! ¿Es pasado? ¿Qué me estás diciendo? Si tú me has dicho que nunca le decías a alguien mi amor. Que yo he sido la primera. Y todavía me has dicho que eres la única. Eres mi ojitos. Y a ella, mi ojitos también le decías. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero... Pero... Pero no me cambies el tema. O sea... O sea... Lo va a utilizar como para decirte... ¡Ey! Tranquilo, Penex. Ya tengo mi arma. Toma. Y te estás jodiendo a mí. Va a abrir su granada y te va a lanzar ahí. Toma. 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 A ver. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Cierto? Entonces, ahorita díganme si hay una mujer, por lo menos, que no ha borrado. Sinceramente. ¿Ah? Y peor tú, Salinas. O sea... Si la Salinas tenía dos cuentas. O sea, ya no sabes ni siquiera a cuál estalquearle. De repente, eso le tocará a sus ñatitos, ¿no? Sucia, cochina. Pero resulta, pasa, acontece y sucede. Escúchame muy bien. Pero, ¿es verdad o no es verdad lo que les estoy diciendo? Ah, claro. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, pues, papito. ¿No? Entonces, directamente, ¿no? Y pasa. Esto es muy común este tiempo. De que directamente tu chica entre al Facebook. Cuenta tu Facebook, ¿no? Y directamente empieza a ver, ¿no? A quién le das, ¿no? Like. ¿No? Y empieza, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Alguien le incita. Muchas veces puede ser el mejor amiguito. ¿No? El amiguito de sorry, de sorry, mi querida. Y estimada. ¿Lo están haciendo? ¿Lo están haciendo? Listo. Con esto ya está. Listo. Ya está el trabajo. Lo imprimimos y lo entregamos. Yo sabía, mi querida y bella, amiguis. Que lo íbamos a acabar rapidito. Así que, entonces, directamente, con esto ya presentamos el trabajo trabajito para todos. ¿No? ¿No? Para que todos y presentamos el trabajo. Claro, tú sabes. Oye, ¿y ahora? No, pues, de una vez lo haremos imprimir. No, pero todavía queda 15 minutitos para que sea una hora del internet. Así que, mejor lo utilizamos. ¿Qué tal si, por qué no entras a tu Face? Ay, no, muros macanas. De política no más hablan. Yo estoy cansada. Pero, ¿por qué no revisas a Yair, no? Pero, por ahí encontramos algo. Algo, tal vez, no sé, mi querida y estimada bella amiga. Tal vez encontramos algo. Entrale, dale. Sí, no. Encocho, es tiempo que no entro. A revisar un rato. A ver. Ahí está. Ahí está. ¡Mauta! Ay, vieja, mira. Ahí deben ser mis mensajes. 50 mensajes sin leer. Ahorita voy a ver. Oye, ¿y tu amor, amorcito? ¿Acaso no te escribe? Ah, no. El Luis es medio raro. No escribe mucho, pero... Pero, ¿es siempre así o solamente contigo? Porque a veces yo he conocido a muchos amigos, amiguitos, que directamente eran así con sus novias. Pero con sus amiguitas les escribían cosas bonitas y cosas. ¿Qué? No, no. Él es frío con todas. No, no. Ah, bueno. Entonces tal vez te escribió. No, pero mira. Aquí hay una publicación de un meme que hizo hace... Hace una hora. Ah, qué bueno. A ver, espera un rato. A ver, muestra a mi... Uy, te estoy viendo a quién le ha dado like. Esta perra de su ex sigue dándole like a su... Sigue dándole like. Sigue dándole like. A ver, muestra a mi... Ay, algo pasa, mi querida amiga. Siempre le da like a sus publicaciones. Esa estúpida babosa que no puede entender que ya tiene otra pareja. Que ya está con otra. Y el cojudo siempre igual. Ay, que... Pero solamente le da like. Solamente le da like. Ay, tranquila, pero amigo amiga. A ver, muéstrame. ¿Y cómo era su ex? Ay, no. Guácala. No era una muerta de esas. A ver, muéstrame. Y muchas veces la ex está mejor que la... Ay, sí. Cierto. Mira, mira, mira su cara. Achatada. Sus cachetes rojos. Pero es choquita, ¿no? Ay, pero es desabrida. Además, a Luis le gustan las morenas. Como yo, Delgado. Esta es una gorda. Bueno, gorda, 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 yo tampoco la veo. ¿Qué cosa? O sea, es horrible. Esta perro. No, es típico de las chicas. Esta perro. Es que no, no. Todo el rato le da like. Todo el rato le da like. Y por qué no ves si de repente tal vez él también le da like. Y por eso ella responde a los likes. Ah, no, tienes razón. Tal vez estos están, tal vez están teniendo su remember, amiga. Y ahora se ha dado caso estos días. Estamos en el siglo XXI, no sé. A veces directamente pueden estar chequeándolo. No era ese, perdón. No me golpee. Yo no soy el infiel. A ver, voy a entrar al perfil de esta perro. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, también hecha la modelo, la cojuda. Oye, pero para ser gordita, tiene nomás cinturita. Sí, pero igual. Es que es, 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 es photoshop. Es photoshop. Sí, se nota que es poto. O sea, digo, photoshop. Photoshop, photoshop. Ah, ahí. A ver, sumen. Esta publicación la ha hecho esta perra hace dos días. Y ve los likes, ve los likes. Este pelotudo también le da like. ¿Ves este pelotudo? Es su mejor amigo de Luis. A ver, a ver, a ver. Uy. Este pelotudo le da like. Tantos likes. Tantos likes por una hueca. Es que como dices, es fotogénica, es fotogénica. ¿Por una hueca? Abierta de mierda. Puta y de la nada, ¿no? Un frío en ese momento se apoderó de las nalgas de aquella ñata. Hijo de puta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amigo amiga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué encontraste? Me ha dado like. No. Sí. No. Sí. No. Sí, mierda. Sí. A ver, a ver, a ver. Bueno, pero es solamente un pulgar. No le ha dado un me encanta. Ah, no. No, pues. Solamente le ha puesto me gusta, pero cuando yo pongo mis fotos, ni siquiera me pone... Tranquila, amiga, tranquila. A veces se escapan los likes. ¿Cuántas veces yo he dado likes a personas que ni siquiera yo había visto ni nada? ¿No trates de...? ¿No trates directamente de defenderlo, ya? Mierda. ¿Qué estás haciendo? No llames. No llames. Puta, te rebajas algo. ¿Qué hacen todos? Cállate, ¿ya? Tengo que arreglar todo esto. No, mierda. Pendejo de mierda. No, mierda. Mierda. No contesta. No contesta. Tal vez este mierda me ha dicho que en la tarde voy a estar... Tengo que estar en la universidad. Luego tengo partido, tengo partido. Entonces, su partidito tal vez era partírsela a la desgraciada. ¿No ves que le da like a todo? Entre los dos serán likes. No, pero no lo voy. Tranquila, amiga. No te pongas así. Yo te he dicho, yo a un principio te dije... Ese chango no me cae, ese chango no me gusta, no me parece. ¿Y por qué no me has agarrado? Pues para que no me arregle. Justo ese día me has dejado directamente. ¿Dónde ha amanecido? ¿Dónde ha amanecido? Ah, amanecí en su cama. Yo te dije, además, él tenía directamente así. Todo el mundo lo conocía que era una persona así. ¿Y tú le hiciste caso? Pues ni modo. Yo te dije, además, es un plumo. Es un plumo. Pero vos nada, nada te haces caso. No molestes, ¿ya? Porque yo tranquilamente ese día no te ibas de esa fiesta y tranquilamente me cuidabas. Contestá, cabrón. Contestá, hijo de... Contestá. ¡Pasá, pasá, oye! ¡Pasá! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Te estoy diciendo que pases! ¿Aló? ¿Aló? ¡Luis! ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No vamos! Aquí, aquí. ¿Qué estás haciendo, desgraciado? Estás viendo la cara, ¿no ve? Estás viendo estas con eso, padre, ¿no ve? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, mi amor! ¿Cómo estás? Aquí, en la cancha. ¡Ay, sí, pendejo! ¿Piensas que yo me chupo el dedo, ¿no ve? Me chupo el dedo, ¿no ve? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Piensas que me chupo el dedo, no ve? Sí, a veces te chupas el dedo, pero eso me gusta. ¡No te estoy hablando de eso! Y el señor, señorita, por favor, por favor, shh, va su volumen. Disculpe, disculpe, don Santi. Don Santi es del internet, es un viejo quegua. Escuchame, ¿dónde estás? A ver, tranquilízate, ¿qué te pasa? Estoy jugando, pues, te he dicho que tenía partido. Estoy jugando ahorita, puta, me llamas justo que estoy jugando. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso, mentiroso, mentiroso! ¿Qué te pasa, mi amor, oye? ¿Qué te pasa, hermano? ¿De qué, cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? Estoy ahorita en el Facebook. ¿Y qué quieres que haga? ¿Por qué mierda le has dado like a sus fotos de tu perro, de tu ex? ¿De qué, eh? ¿Cómo que de qué? ¿Cómo que de qué? No te entiendo, ¿de qué me estás hablando? Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Ahorita yo he visto. Ahorita yo he visto. Oh, no. Oh, no, vení. Arnold, vení. Oh, no, hemos visto. Sorry, de los sorry, mi amigo. Yo trato de decirle que no se ponga así, pero sí, hemos visto el like. Ay, hasta no vamos a hablar ahorita, estoy jugando. No, no, ahora mismo vamos a hablar y vamos a arreglar esto. Porque si no, esto aquí se termina. Aquí se termina. ¿Me estás entendiendo? Aquí se termina. ¿Me estás escuchando? Señorita, por favor, su volumen. No, perdón, don Santi. Perdón, don Santi. Perdón, don Santi. Ahorita... ¿Me estás escuchando? Así que dejas tu partido de fútbol y me escuchas. Ay, ¿qué te pasa? Oye, a ver, tranquilízate. ¿De qué estás hablando? Ya he salido. ¿Ya salí qué? ¿Qué pasa? Y por acá no me pasas con ese... Mi amiguito, mi amiguito, ¿no ves? Estás otra vez con ese pelotudo. No sé qué a la mierda, ese feto. Ay, a mí no me vengas con esas macanas. Yo te he dicho que es mi mejor amigo. ¿Ya? Y en primer lugar no me cambies el tema. No me voltees la tortilla. ¿Por qué le has dado like a su foto? ¿Qué foto? Ay, no seas pendejo. Hace dos meses una foto que ha publicado. La... De tu... De tu amigo... De tu ex. ¿Cuál foto? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál foto? Una que ha publicado hace dos meses. Y estamos nosotros... Ahí estamos. Escuchame una cosa. Hace dos meses que le has dado like. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le has dado like? Me has dicho que ya no tenías nada con ella. Me has dicho que ya no tenías nada de nada con ella. Escuchame una cosa, viejo. ¿Cuál es el problema, pues? O sea, hemos terminado en una relación bien. O sea, hemos terminado como amigos. Amigos, amigos. Nunca seas amigo del ex. Nunca seas amigo del ex. Señorita, por favor, su volumen. Perdón, don Santi. Estoy renegando. Usted me entiende. Porque también siente como una mujer. A ver, dime. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, vieja? A ver, tranquilízate, por favor. Estoy en medio de un partido. Y me vienes aquí directamente a decir algo. ¿Cuál es el problema? Solamente le he dado un like. Solamente era un like. Dice, me encanta. Dice, mi amor, nos veremos. ¿Qué dice? No dice nada, pero le has dado un like. ¿Por qué le tienes que dar like? Si a mis fotos ni siquiera le das like. A mis fotos ni siquiera le das like. Pero no he entrado hace tiempo al Facebook. No seas mentiroso. Has publicado hace una hora. Y la muy desgraciada, la muy... También le ha dado like. A tus cosas. Siempre le da like. ¿Piensas que no me doy cuenta? ¿Piensas que soy una tarada? ¿Piensas que me chupo el dedo? ¿Piensas que soy una tonta? ¡No soy una tonta, papacito! ¡No soy una tonta! ¡No me voy a dejar engañar! ¡Ya a ver! ¿Qué te pasa? Tranquilízate. Fui, ya a ver. Estás haciendo... Estás ahogándote en un vaso de agua. ¡No pasa nada! Ya te he dicho, no pasa nada. No la quiero. No pasa nada. Tú eres mi ojitos. Tú eres mi ojitos. Ya te he dicho. No hay otro ojitos para mí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Nada raro hasta esa p*** le decías ojitos. ¿Ve? ¡Ojitos! ¡Ojitos! Con esa huevada quieres engatusar a todo el mundo. ¡Ya no te pases! Por favor, ¿ya? ¿Podemos hablar más tarde? ¡Hola! ¿Podemos hablar más tarde? ¡Oye! ¿Qué cosa? ¿Qué quieres? Está tranquila, miss. Te estás exaltando y todo el mundo te está escuchando. Tranquila. Estas cosas se arreglan. Tranquila. ¡Escúchame! ¡Te estoy hablando! ¿Qué? 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 Ya dime. ¿Qué? Más tarde hablaremos. Más tarde hablaremos. ¿Por qué le has dado like? Solo quiero que me respondas una cosa. ¡Una cosa nada más! ¿Por qué le has dado like? ¿Te gusta? ¿Sientes algo por ella? ¿Estás todavía camote de ella, cabrón? ¿Y qué soy yo para ti? ¿Un desahogo? ¿Un olvida ya? ¿Un olvida lo eh? ¿Un qué? ¿Qué soy? ¿Qué soy para ti? ¿Qué soy para ti? ¿Qué soy para ti? A ver, chicha. A ver, un ratito. ¿De cuándo dices que es esa foto? ¡De hace dos meses! ¿De hace dos meses? ¿De...? ¿De hace dos meses? ¡Sí! ¿Y hace cuánto estoy pues contigo? ¿Estás conmigo hace...? Hace... Hace dos semanas. ¿Qué es eso? ¡Ay, amigo! ¡Uh! ¡Qué tremendo! ¡Qué susto, ¿no? Gordo Gordo ¡No juegas, carajo! ¡Yo estoy caído, emputado! ¿Qué le vas a venir? ¡Estoy un miener! ¡Nos han metido gol! ¡No quiero verte! ¿Lo estoy escuchando? ¡Carajo! ¡Desconfío de mierda! ¡Y es que soy dos semanas! ¡Me estás jodiendo desde hace dos meses! ¡Diéndose dos meses! ¡Gordo, no te pongas así, por favor! ¡Sólo me he equivocado! ¡Entiéndeme, gordo! ¡Entiéndeme! ¿Cómo era mi intención, gordo? ¡No juegas! ¡No juegas! ¡Luego hablamos! ¡Estoy jugando! ¡Todo es por tu culpa, Arnold! ¡Tú me pones así! ¡Revisa! ¿Para qué me dices que revise? ¡Le he cagado! ¡Está enojado! ¡Me ha dicho que me vaya! Yo te dije que calma, calma, pueblo, calma Que todas las cosas así no se resuelven Pero tú eres completamente, como quien dice, directamente Impulsiva ¡Esa es la palabra! ¿Y ahora qué voy a hacer? Está enojado ¡Ay, eso le va a pasar! ¡Ah, tranquila! Como si hubiera sido gran cosa Estaba jugando fútbol ¿Sabes qué le gusta jugar fútbol? Lo he pelado ¿Y ahora qué hago? ¡A ¡Lo he pengen! ¡Suscríbete al canal!